Entonces, el tema principal de las clases será esto, rigidez y tensegridades. Rigidez, vamos a ver qué es el ejemplo clásico principal de rigidez, es la rigidez de poliedros. Entonces, vamos a ver rigidez para poliedros, qué significa esto, lo vamos a ver un rato. Y la otra parte es tensegridades, lo cual entrará en la clase 3. Entonces, digamos que un caso especial de tensegridades son configuraciones de barras y cables. Como dibujé, hice acá un dibujito, uno se puede imaginar en el espacio en tres dimensiones, tengo unos bastoncitos que son de tamaño fijo y cables que son inextensibles, pero se pueden comprimir, pueden disminuir su tamaño y pueden, pero no pueden alargarse más del tamaño que tienen. Y la pregunta es si estas tensegridades sean rígidas o deformables. O sea, cómo verificar y cuáles son condiciones, digamos, equivalentes o otras, digamos, cuáles son maneras fáciles de verificar que una tensegridad sea rígida o no. Y esto entra, después conocer varias herramientas para verificar rigidez, se transforma en problemas que aparecen afuera de la geometría discreta. Entonces, hay problemas que, digamos, lo principal que me interesa a mí, por mi, digamos, historia personal, que es que son problemas que aparecen en materiales. Cuando tengo una, acá dibujé un cristal y dibujé unos puntitos acá que serían, representan los átomos de ese cristal. Y uno puede pensar que los átomos ya tienen, hay unas paredes de átomos que no se pueden acercar mucho y otros que no se pueden, y hay como conexiones entre ese átomo que no le permite alejarse mucho. Así que tienen las relaciones entre los átomos de un cristal o de un material, pueden ser representados con algo similar a una tensegridad. Y, de hecho, mi principal motivación, esto lo van a ver en la clase 4, es que cuando uno minimiza las energías, o sea, encuentra el estado más estable de una sustancia que forma una forma cristalina de sólido usualmente regular, se lo imagina uno, y estos forman, se pueden modelar con tensegridades. Y también, entonces esto es una, en matemática entra en cálculo de variaciones, el tema se llama cálculo de variaciones, y hay, digamos, hay unas relaciones para el caso de cuando hay puntitos que interactúan entre sí, y donde uno ve cuán fuerte y cuán constringente es la interacción, para ver si forman una estructura rígida o no. Y la otra es en geometría, o sea, uno puede imaginar, por ejemplo, que yo tengo una superficie, y por ejemplo, cuando la describo por computador, la describo no como superficie continua, porque una superficie continua tiene infinitos puntos, sino la describo como una discretización, que puede ser más, con mallas más largas o más pequeñas. Y ahí, digamos, cuando uno habla de la rigidez de esta discretización, de esta triangulación de la superficie, o sea, que la represento como una unión de triángulos rígidos, pero globalmente la superficie será rígida o no. Entonces, uno puede imaginar que si estos triángulos se ponen siempre más chicos, en el límite obtengo una superficie continua, ¿ya? En el límite abstrato, es que es una buena aproximación pensar que es una superficie continua, y mientras que antes tenía todos los grados de libertad de todos los puntos, o sea, para cada punto de esta malla de triángulos, digamos que hay n puntos. Entonces, estos n puntos, déjenme hacer el lápiz un poco más largo, ya, a ver, tengo n puntos, estos son n puntos en el espacio tres dimensional, significa que en total, ¿cuántas coordenadas hay? Hay tres n coordenadas, ¿ya? Dado que hay n puntos, p1, pn, y cada uno tiene tres coordenadas, entonces tengo r a la 3n coordenadas, pero en realidad, si uno se fija en la superficie, mucho de lo que pasa a un triángulo pasa también a sus primeros vecinos, y digamos que en realidad no cambia mucho la deformación de la superficie respecto a una aproximación, ¿ya? Y entonces, a veces, en vez de tomar todas estas coordenadas, puedo pensar en mi superficie como un continuo y aproximarla con esto, ¿ya? Entonces, a veces es interesante ver, también si me interesa solo el problema, digamos, discreto, es interesante pensar el problema continuo como una aproximación. En estos casos, cuando veo situaciones microscópicas y la represento con inseguridades. Entonces, hay un intercambio de información entre el problema continuo y el problema discreto, y es interesante y muchas veces no tan claro, no hay una teoría establecida, única y general sobre este tipo de preguntas. Así que voy a darle una panorámica de esto, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar de rigidez en esta clase. En la clase 2, hablamos del caso de la relación entre el discreto y continuo. Después, en la clase 3, vamos a mirar tensegridades, dar la definición de tensegridades y de los resultados más famosos y más como fundamentales de rigidez para tensegridades, ¿ya? Y después, en la clase 4, voy a hablarle de cómo a veces en problemas de estudio de cristales pueden entrar tensegridades y puede ayudar a tener este punto de vista presente, ¿ya? Y acá, en la clase 4, hablará especialmente de conjeturas e ideas que aún no están bien, o sea, donde no hay muchos resultados, ¿ya? Después, en la clase 5, voy a hablar, hay otra situación, cuando uno tiene un sistema físico y se lo imagina muy largo, donde hablar de la rigidez en el sentido que vale para conjuntos finitos, como este de acá, acá hay solo 6 puntos, ¿ya? Pero si hay muchos puntos, en realidad pasa también, tal vez, a veces, y esto se conoce especialmente por experimentos de físicos, ¿ya? En la matemática, ahí está un paso atrás. Además, se puede pasar que hay una, se puede haber un movimiento en una zona que se, o sea, imagínense un retículo muy largo, ¿ya? Donde quizás en uno de los pedazos, si lo imagino, si imagino todas estas barritas que unen los puntos que son incompresibles, son de tamaño fijo, entonces uno puede imaginar que localmente la configuración es flexible, ¿ya? Pero si estoy hablando en tamaño muy largo, esta flexibilidad se puede dispersar y disminuir tanto que casi no es medible. Y así que se crean estados, digamos, manera de deformar mi sistema, que son muy localizados y que donde si deformo mucho en un lugar, sus vecinos se deforman un poco menos, un poco menos y así siguiendo, y en realidad, lejos de esta posición que estoy deformando, la configuración parece que no se está deformando, ¿ya? Entonces, se tiene una pérdida de deformaciones y un decaimiento de la fuerza de deformaciones en el espacio, ¿ya? Y ahí hay como este tipo de decaimiento permite a veces como detener lo que se llama estados protegidos. Así que puedo deformar mi, digamos, mi retículo, digamos, de barritas, deformar mis barritas en un lugar, ahí tener una deformación, después lejos puedo deformarla independientemente, ¿ya? Y estos estados protegidos son muy interesantes porque si desde mi modelo de barrita, después puedo hacer un material que hace lo mismo, o sea, donde las configuraciones de los átomos del material, puedo tener una configuración acá, otra configuración más lejos y todas independientes entre sí, esto me permite de tener una memoria, un nuevo tipo de disco rígido para mis computadores, ¿ya? Entonces, muy interesante esto para aplicaciones, digamos, de materiales en informática y para computadores, para hardware, ¿ya? Y si no, hay otro tipo de aplicaciones donde uno, por ejemplo, toma granitos de arroz, tengo mi granito de arroz, lo pongo en un vaso, ¿ya? Tengo aquí mi vaso y mi granito de arroz, y los granitos de arroz que hacen se disponen en una configuración la más estable que hay, ¿ya? Entonces, tienen acá, si uno lo centro de mi granito de arroz, ellos forman un gráfico, un grafo, que de alguna manera es rígido, pero no es un grafo, usualmente es un grafo muy irregular, donde uno no tiene nociones, digamos, otro que nociones como estadística, que en promedio hay este número de granitos a esta distancia, y hay tanto punto de contacto, y es como un desafío desde toda la complejidad de cómo se tocan todos estos granitos, en un, puede ser arena, arroz, o cualquier, digamos, material granular, que es el formato de granos de algún tipo, cuál es su rigidez, cuál es su resistencia a esfuerzos, estos son problemas de teoría de materiales que se pueden también traducir en problemas de rigidez, y hoy de esto vamos a hablar, este tipo de problema le voy a decir lo que más me impactaron cuando estudié esto en la clase 5, ¿ya? Entonces, cada clase, como van a ver, tiene un poco una panorámica de un aspecto un poco distinto, todos conectados con rigidez, donde salen un poco de nuevo cada vez ideas similares, pero son campos que muchas veces no conectan entre sí, así tan, no están directamente conectados, a veces son comunidades distintas, y para mí esto es entusiasmante, ya estoy estudiando esto desde dos, más o menos dos años, y es siempre interesante ver cosas nuevas, es un campo que me entusiasma, y donde no soy, no me considero uno de los expertos, pero comprendo bastante para comprender que es interesante. ¿Ya? Ok, entonces, acá hay referencias, pero estos lo ven también en la página web, página web, que lo pueden ver en el correo que envié. Ok. Y acá parece que esta página, entonces, en un momento, digamos a partir de la clase 2, voy a cambiar un poco plataforma, había empezado con un otro programa para escribir, un otro tipo de pantallita electrónica, que no funcionaba tan bien, y acá se cortó, ¿ya? Entonces, acá lo que he escrito acá es teorema de Cauchy, a ver si lo puedo, teorema de Cauchy, ¿Ya? El teorema de Cauchy, que me dice, que creo que acá había escrito el año, creo que es como 1900, algo así, 19, no me acuerdo cuál era el año, que estaba escrito acá, y lo que dice es que tengo P, y P' polígono, poliedros, en R3, ¿Ya? Esto es lo que aparecía escrito ahí. Ok. Teorema de Cauchy me dice, dado dos poliedros convexos en R3, tengo presente lo largo de sus lados, L1, Lk, y esto para P, y esto es L1', Lk' para P', ¿Ya? Entonces tengo dos poliedros convexos, con lados de tamaños iguales, y los ángulos de las caras, ¿Ya? Por ejemplo, digamos que tengo dos tetraedros, ¿Ya? Esto es P, esto es P', ¿Ya? Y digamos que este lado es igual a este, este otro es igual a este otro, el tercero es igual al tercero, esta es la primera parte, y la segunda parte me dice que los ángulos de las caras son todos iguales, los respectivos ángulos de las caras, entonces los dos poliedros son congruentes, ¿Ya? Entonces, digamos que no es sorprendente, lo que es inmediato es que si los dos poliedros son congruentes, entonces tienen caras y ángulos de caras iguales, ¿Ya? Pero para construir dos poliedros sirve un poco más de información que, digamos que con solo la información de caras y ángulos, uno diría ya, falta el ángulo entre dos caras, ¿Ya? Los ángulos diedros, ¿Ya? Como información, pero el teorema de Cauchy dice que eso no importa, esto está, saber solo que los ángulos y los lados son iguales, implica que los dos poliedros son congruentes, ¿Ya? Pero es importante que estos poliedros sean convexos, ¿Ya? Que acá ven el ejemplo, ya suponamos de tener dos pirámides, dos pedazos de iguales, ¿Ya? Estas dos pirámides negras son iguales, pero después en este poliedro no convexo, por un lado le hago un agujero en forma de pirámide, y en el otro le hago, le pongo en la misma pirámide hacia afuera, ¿Ya? Entonces acá uno puede ver que los lados y los ángulos de las caras de estos dos poliedros son iguales, pero los poliedros no son congruentes, ¿Ya? Entonces es importante que los poliedros sean convexos, ¿Ya? Teorema de Cauchy para poliedros convexos. Y entonces van a ver ustedes, si miran esta referencia de Connelly, que se llama, es un survey que se llama Rigidity, ahí va a explicar un po' la historia, ¿Ya? Yo me basé un poco en esto, y de ahí completando la, vamos completando las demostraciones, y esto basado en el libro de Alexandro. Hay un libro de Alexandro que se llama Convex poliedra. Poliedra. ¿Ya? Entonces va... ¿Sí? Lo que pasa es que hay un cuadrado que nos alcanza a ver lo que tú escribes debajo de él. Ah, en la ventanita que... Ahí sí, ahí salió. Gracias. Sí, se ve que yo veo la ventanita del chat, usualmente estaba habituado que el zoom no la hacía aparecer, pero parece que aparece como un cuadrado negro, ¿Ya? Entonces ya, ahora se ve. ¿Ok? Entonces vamos a demostrar este teorema, ¿Ya? Entonces un criterio de congruencia para poliedros. Y es un teorema de rigidez también, ¿Ya? Porque si se fija, me está diciendo que tengo mi... Digamos que tengo un... Si tengo un pedazo de cartón, y de ese pedazo de cartón le corto las caras en él, cara de mi poliedros, y después la estoy pegando con estos lados, todos iguales, except... Y ángulos todos iguales. Entonces, tomo mi cartón, tomo las caras, las pego entre sí, y tengo una sola posibilidad a menos de congruencia, ¿Ya? Entonces los dos poliedros son congruentes, significa que es rígida la configuración de caras si fijo los lados y los ángulos. Entonces, por eso es, digamos, el teorema, digamos, príncipe, el teorema inicial más importante de la teoría de rigidez. Y van a... Digamos que hay dos partes de la demostración. Una parte más combinatoria y una parte más de geometría convexa, de geometría, digamos, discreta convexa en R3. Entonces, la parte de combinatoria es este lema que también lo formuló Cauchy, ¿Ya? Cauchy encontró una demostración, entre comillas, de su teorema, que después tenía varias... Digamos, había varios problemas en su demostración. Y durante los años se simplificó un poco, pero especialmente se cubrieron los casos que había dejado, digamos, no explicados y que la hacían prácticamente falsa, digamos, para ser riguroso. Pero la idea de Cauchy es lo que se sigue usualmente para demostrar ese teorema, ¿Ya? Entonces, el primer lema es que si etiqueta... Ahora el lema es combinatorio, ¿Ya? Se trata... No me interesará para este teorema saber la geometría de mi poliedro o de mi figura, sino simplemente será importante el grafo formado por sus lados, ¿Ya? Entonces, acá tengo un poliedro y acá, por ejemplo, tengo el grafo isomorfo a sus lados y vértices. ¿Ya? Entonces, acá, si se fijan, por ejemplo, este triángulo de acá corresponde al triángulo central y después este triángulo... El triángulo... El poliedro es un octahedro regular. Intenté dibujarlo regular. ¿Ya? Un octahedro y después este triángulo tiene tres triángulos con los cuales está en contacto y después... Acá tengo los otros tres triángulos y después el triángulo de la cara opuesta donde... Que corresponde a los tres lados más exteriores, ¿Ya? Y lo que me interesa no es la... No solo la figura dos dimensionales, sino solo la figura uno dimensionales, los lados y los vértices. ¿Cuáles vértices tienen en común? ¿Cuáles lados? ¿Ya? Y ahora de esto, si etiquetamos los lados de un poliedro con signos más y menos, ¿Ya? No es necesario etiquetarlos todos. Etiquetamos unos lados con signos más y menos. Entonces, no hay más que cuatro cambios de signos en cada vértice, ¿Ya? Entonces, en cada vértice, digamos que tiene en mi poliedro tiene unos lados que no sé cuántos son y digamos que para unos de estos lados le puse sus signos. Ya, más, más, menos, menos. Acá no le... En este no le puse ningún signo. porque solo uno de estos lados necesita tener signo. ¿Ya? Entonces, lo que voy a mirar es cuando hay cambio de signo. ¿Ya? Entonces, acá tengo signo más. Hasta que llego a este signo más no cambia signo. Y después, entre el signo más y el signo menos, acá hay un cambio de signo. ¿Ya? Entre este más y este menos. Y después, acá habrá otro cambio de signo para pasar de este menos al más... al signo más sucesivo. ¿Ya? Entonces, está claro cómo... a qué se refiere el cambio de signo en el enunciado. ¿Ya? En cada vértice voy parcurriendo los lados alrededor de ese vértice y veo cuántos cambios de signo... cuántas veces paso desde un último signo que tenía era un más hasta un menos o viceversa. ¿Ok? y dice que no puede haber más que cuatro cambios de signo... Digamos... Ah, lo escribí mal. No hay... más que cuatro cambios de signos en cada vértice. Ok. Entonces, vamos a... prácticamente se trata de un... un cómputo basado en la fórmula de Euler. Que después la voy a... la vamos a ver. ¿Ya? Entonces, el lema sobre el cual se basa esta demostración es que si en un grafo planar tengo caras con mayor o igual que tres lados, entonces, el número de cambio de signo sumados sobre todos los vértices en todos los vértices son menores que cuatro veces el número de vértices menos ocho. ¿Ok? Entonces, esto en particular es menor que cuatro veces el número de vértices. ¿Ya? Entonces, en particular significa que no puede haber... no puede haber cuatro cambios de signo en todos los vértices. O sea, no puede haber más... mayor o igual que cuatro cambios de signos en todos los vértices porque si no los cambios de signo totales serían más que... mayores o igual que cuatro veces el número de vértices. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esto implica lema de Cauchy. Lema de Cauchy me dice ya habrá vértices donde hay menos que cuatro cambios de signo. bueno, ¿y cómo se demuestra este lema? Uno, en mi grafo, considero el grafo, déjenme escribir en azul, el primer paso es, puedo suponer que sólo que todos los lados tienen un más o un menos. ¿Ya? Puedo suponer que hay sólo lados con un más o un menos porque si había lados donde no escribí una etiqueta con un signo, bueno, esto simplemente lo borro, lo olvido y lo borro de mi grafo. ¿Ya? Entonces, quedamos con el grafo donde todos los lados tienen más o menos, que sólo eso cuenta para los cambios de signo, ¿ya? Ahora, uno ve que después de esta operación sigue siendo cierto que las caras tienen mayor o igual que tres lados, o sea, no pueden salir al final de esta operación caras con sólo dos lados o sólo un lado, ¿ya? Porque esto no había en el grafo inicial y sigue valiendo la hipótesis. ¿Ok? Entonces, tenemos un grafo con todos los lados sin, digamos, script, digamos, con todos los lados etiquetados con más o menos y después ahora, ¿qué vamos a hacer? Ok, primera observación es que el número, cuando tomo una cara, ¿ya? Digamos, tomo esta cara de acá, empiezo a hacer el percurso a lo largo de la cara por su interior, ¿ya? Y para cada lado miro si hay un signo más o un signo menos, ¿ya? Entonces, acá, digamos que parto de acá, voy hacia acá menos, voy de nuevo hacia arriba, signo más, después debo volver hacia abajo porque esta flechita que lo percurre para el interior percurre este lado con dos, dos veces, una vez hacia arriba y uno hacia abajo, entonces, me sale menos, más, más, y después el signo de acá, digamos, menos, y así siguiendo, ¿ya? Y cuando hago todo el percurso, hago todo el perímetro hacia el interior y veo cuántas veces los lados que estoy tocando cambian signo y cuento el número de cambio de signo, ¿ya? Y dado que vuelvo al lado inicial, al final de todo este percurso, sigue que volví, si partía con un signo más, termino con un signo más en el último lado, ¿ya? Así que el número total de cambio de signos es impar, es par, perdón. ¿ya? Porque necesita volver al mismo signo después de dar toda una vuelta, ¿ok? Entonces, con todos estos signos en el perímetro de una cara y el número n es el número de cambio de signo, de signo, ¿ya? El número de cambio de signo total, ¿qué sería? Sería la suma de todos los cambios de signos que conté cara por cara, ¿ya? Uno se puede dar cuenta de eso, ¿ya? Entonces, cada vez que tengo un cambio de signo en un vértice, también tenía un cambio de signo en la cara, en una cara correspondiente a este vértice que está, por un lado tiene un signo menos y por otro el signo más, ¿ya? Entonces, si es que cuento, si voy contando los cambios de signo alrededor de cada vértice, el total de este número es igual a los cambios de signos a lo largo de cada cara, ¿ok? Y dado que es un número par, entonces, para una cara con tres lados, un triángulo, para una cara con un triángulo, tengo a lo más dos cambios de signo, ¿ya? No puedo tener tres o más cambios de signo, pero que hay tres lados y debe ser un número par. Entonces, hay a lo más dos cambios de signo para cada cara de dimensión con tres lados, a lo más cuatro cambios de signo para cada cara con cuatro lados, a lo más cuatro cambios de signo para cada cara con cinco lados, ¿ya? Porque el cambio de signos es un número par y entonces, el número de cambio de signos está acotado por arriba por dos veces número de triángulos, cuatro veces por el número de cuadrados, más cuatro veces por el número de pentágonos y así siguiendo, ¿ya? Me escriben en el chat o me interrumpen hablando, dado que somos como 20 y no muchos, pueden interromper o escribir en el chat si hay dificultades, si estoy diciendo algo que no quiero creer, ¿ya? Ahora, esto es una primera cuota por arriba. Ahora pasamos a tomar la fórmula de Euler, ¿ya? Si se acuerdan, la fórmula de Euler tiene por un lado número de vértices, número total de vértices, menos número total de lados, más número total de caras de una, de un grafo, es igual a uno más el número de componentes con hexas, ¿ya? En general, uno dice ya son grafos planares, ¿ya? O sea, grafos que se podrían dibujar en el plano sin intersectar los dibujos de las, de los lados, y en este caso es igual a dos, ¿ya? Pero en general, ahí está, hay la fórmula más general que dice que esto es igual a uno más número de componente con hexa, ¿ya? Esta es la fórmula de Euler para estos grafos, ¿ya? Y mi grafo, ya, mi grafo inicial era un grafo que venía de un poliedro y era un grafo planar, tenía una solo componente con hexa, pero se acuerdan que borré los lados que no tenían un signo más o un signo menos, ¿ya? Así que podría, podría ser que tiene más que una componente con hexa al final. Así que en general, esto no importa, es mejor si tiene menos componente, más componente con hexas, porque en general lo que me interesa es que este número, uno más número de componente con hexas, es mayor o igual que dos, ¿ya? Entonces, es igual a dos en el peor caso que no creen nuevas componentes con hexas, pero en general es solo mayor o igual, puede ser mayor o igual que dos, ¿ya? Entonces, esto es la fórmula de Euler que ocupamos. ¿Ya? Ahora, próximo ingrediente, voy a contar dos veces cada lado. ¿Cómo puedo contar dos veces cada lado? Bueno, cada lado está en común entre dos caras o está contado dos veces en una cara, ¿ya? Y entonces, si para cada cara conto el número de lados, ¿ya? Hay algunos lados que tienen una cara F por un lado y F' por el otro, o otros lados que son de ese tipo de acá, ¿ya? Que prácticamente tengo una cara F y el lado está contado dos veces cuando hago este parcursito a lo largo al interior de la cara, ¿ya? Entonces, en el total, si es que conté mis lados como acá, los lados de cada cara contándolos como acá, sale que dos veces el número de lados es igual a la suma sobre posible número de lados de caras de N por el número de caras que tienen N lados contados como en el primer punto de la demostración, ¿ya? Entonces, tengo esta fórmula para reexpresar el número de lados en términos de número de caras con un dado número de lados digamos de caras con N lados, ¿ya? Y después esta es la fórmula digamos trivial que dice que el número de caras de mi grafo es digamos de mi grafo planar es la suma de números de caras o sea de toda la cara fijado el número de caras ¿ya? Entonces, esto es digamos trivial es como decir que cada cara tiene un número de lados los lados contados ah Mauricio lo que quería decir es que acá un dado lado o lo conto una vez en una cara f y una vez en otra cara f' si es que separa dos caras entre sí o lo estoy contando si es que no separa dos caras entre sí en mi procedimiento de continuar a dar la vuelta alrededor del perímetro de la cara por el interior acá lo conto igualmente dos veces ya lo conté una vez acá y una vez dando vuelta cuando volvía atrás ya y esto vale también podría ser que una cara tengo mi cara que tiene digamos este tipo de perímetro ya tiene como una especie de filamento interior pero no importa cada vez que que este lado no separa las caras lo conto una vez yendo para arriba en mi filamento y una vez volviendo atrás ya entonces cada lado en toda mi cuenta de signos que describí antes en total lo cuento dos veces ya y en cada cara cuento los lados el número de lados de la cara siguiendo siempre este tipo de camino en el interior lo cuento n veces ya entonces f n significa que son los elementos son las caras con capa lados contados así ya contados siguiendo el perímetro interior de la cara de esta manera ya entonces en este ejemplo las caras digamos que unos lados de esa cara lo cuento dos veces ya eso es no es que cuento simplemente los segmentos sino que lo cuento contando dos veces los lados que hacen parte de filamentos interiores ya y con esta manera de describir el número de lados de la cara vale que dos veces el número de lados es igual a esta suma esto quería decir ok y bueno y ahora si todo esto si estamos de acuerdo con todo esto entonces acá escribo 4b menos 8 que sería la misma cosa que aparecía en el en el enunciado del del resultado y aplicando Euler 4b menos 8 es mayor o igual que 4e menos 4f esto por Euler ya Euler multiplicado por 2 y reescribiendo los los multiplicado todo perdón multiplicado por 4 y cambiando lado ya después en este otro pasaje reescribí si se fijan el número de 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 lados ya 4e lo escribí de nuevo ocupando la fórmula de arriba ya después el último pasaje último pasaje acá simplemente reescribí estos numeritos de acá en explícitamente ya para ver un poco qué pasa ya entonces acá tengo un coeficiente 2 después 4 6 perdón falta uno falta más 5 veces F5 ya más 6 no perdón 6 F5 ok entonces lo que pasa en esta en esta fórmula cuando la la describo de manera explícita veo que el coeficiente 2 de acá es igual a este 2 de allá el coeficiente 4 es igual a coeficiente 4 pero para lo siguiente los coeficientes que multiplican el número de cara con un dado número de lados en la fórmula de abajo son más largos que en la fórmula de arriba ya entonces este 6 es mayor que este 4 ya entonces obtengo en el final basado en este razonamiento que esto es mayor o igual que n que era el número de cambio de signo total ya entonces como en este teorema digamos el teorema combinatorio la parte combinatoria me dice que si tengo un grafo planar y conto estos cambios de signo son menores o iguales había un menor o igual que 4 por el número de vértices menos 8 ok y entonces esto es es el lado combinado y ahora para demostrar esto ya lo he dicho que sigue el lema de Cauchy desde esto porque si esto es menor o igual que 4b menos 8 entonces 4b menos 8 es menor estrictamente que 4b entonces hay un vértice con menor que 4 cambio de signo no puede ser que todos los vértices tienen 4 cambio de signo o más ahora volvemos al teorema de Cauchy vamos a pasar a demostrar el teorema de Cauchy que se acuerdan había el lema de Cauchy que acabamos de demostrar que habla de cambio de signo hay un vértice con menor que 4 cambio de signo y el teorema de Cauchy decía que tengo dos poliedros y si lados y ángulos de la cara son iguales entonces los poliedros son congruentes consideramos los ángulos diedros si acá tengo una cara del poliedro y acá tengo otra cara llamamos la F1 y F2 dos caras del mi poliedro después tengo la misma cara en el otro esto en el poliedro P y en el poliedro que estoy comparando P' tengo la cara F1' F2' y miro el ángulo diedro que sería acá hago ángulos rectos considero ángulos rectos con la interfaz con el lado entre las dos caras y veo cuál es el ángulo entre estas dos perpendiculares es el ángulo diedro entre caras ahora a este lado al lado en común de acá le pongo signo más si es que los ángulos diedros en el poliedro P' el ángulo diedro es más largo no pongo signos si son iguales y pongo signo menos si en P' el ángulo diedro es más chico y digamos que así estoy creando un etiquetamiento de los lados de mi poliedro del grafo de lados de mis dos poliedros entonces el próximo lema que necesito demostrar para junto con el lema de Cauchy terminar la demostración es demostrar que si P' tienen ángulos diedros distintos o sea que no son congruentes si P' no son congruentes y tienen ángulos diedros distintos hay mayor o igual que cuatro cambios de signo en los vértices etiquetados entonces si hay vértices que no son etiquetados eso no importa pero en los etiquetados hay mayor o igual que cuatro cambios de signo y si vale este lema entonces junto con el lema de Cauchy sigue que no hay vértices etiquetados y entonces sigue que todos los ángulos diedros también son iguales este es el teorema de la parte digamos que faltaba demostrar para demostrar que los poliedros son congruentes entonces necesitamos demostrar este lema que es la parte geométrica digamos hay una parte combinatoria que hemos visto y una parte geométrica y en la parte geométrica Cauchy no había no lo había hecho completamente preciso la demostración y ahí después hubo otra persona que las la corrigieron entonces para el lema 2 Cauchy ocupó este resultado que está cierto pero lo demostró mal entonces el teorema es esto es un teorema dos dimensional olvidamos por un momento de estar en tres dimensiones entonces sea P y P' ahora polígonos polígonos dos dimensionales convexos que tienen vértice acá los primeros lo llamo AJ J desde 1 a N hacia N y AJ para el segundo y después digo suponamos que los lados son todos iguales ya excepto el último ya si se fijan acá tengo A1 A2 A3 y después acá tengo el último digamos que es A N y A N menos 1 y estoy suponiendo que son todos iguales excepto esto excepto el lado entre A1 y A N ya sobre el lado entre A1 y A N no estoy imponiendo nada ok entonces tengo todos esos lados y tengo mis dos polígonos convexos esto y el otro que no voy a dibujar ya y después lo que digo es que los ángulos A1 es menor o igual que el ángulo este ángulo de acá es menor o igual que el ángulo en el otro A1 ¿ya? A2 es menor o igual que A2 ¿ya? entonces todos los ángulos en mi otro poliedro en el otro perdón en el otro polígono son más largos o iguales que los lados que los ángulos en este ¿ya? y entonces si se imaginan acá que hay una especie de brazo ¿ya? acá hay una manita los ángulos de acá son más largos que los ángulos de allá significa que mi brazo mi manita digamos el brazo con muchos codos ¿ya? un brazo enorme se está todos los ángulos son un poco más largos entonces la idea de Cauchy es que bueno o son todos iguales o hay que todos los lados son iguales todos los ángulos son iguales o es que esta manita está más lejos de este punto en el polígono con ángulos más largos respecto al polígono con ángulos más chicos ¿ya? entonces se trata de formular el concepto de alargar el brazo ¿ya? y y entonces hay una especie de demostración por inducción que no voy a entrar pueden mirar en el libro de Alexandrov ese teorema de acá y y si no pueden intentar demostrarlo ustedes mismos ¿ya? que vale esta propiedad ¿ya? que si tengo todos los lados excepto uno iguales y todos los ángulos son más largos en un polígono que en el otro o son todos iguales o es que el último lado el lado sobre que no había puesto hipótesis se alargó ¿ya? si es que hay una desigualdad estricta entre estos ángulos ¿ya? esto lo vamos a tomar sin demostración porque toma bastante larga y pero este es el lado geométrico de la prueba ¿ya? y creo que uno puede intentar demostrarlo por inducción sobre el número de vértices o de lados de estos polígonos convexos el problema es que durante la construcción debe tener cuidado que la hipótesis inductiva la aplico siempre a polígonos convexos no salir de la clase de polígonos convexos durante la demostración ¿ya? y esto lo van a ver en Alexandrov en detalle pueden verlo en Alexandrov ¿ok? y un 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 efecto después lo vamos a ver vamos a ver que en realidad vale también para polígonos no es necesario que sean euclidianos sino que vale también para polígonos en la esfera ¿ya? O sea, que tengo una superficie de una esfera en tres dimensiones. Acá mi espacio tridimensional, mi esfera. Y voy a dibujar polígonos cuyos lados son no segmentos, sino pedazos de circunferencia de ecuatores. Entonces, formo mi polígono acá con sus ángulos y sus lados. Y vale el mismo tipo de resultado para estos polígonos de acá. Sobre la esfera. ¿Ya? Bueno. Pero esto lo vamos a necesitar más allá. ¿Ya? ¿Ok? Ahora necesitamos demostrar que el teorema 2 implica que hay lados, que sí hay lados etiquetados. Entonces, Hay mayor o igual que cuatro cambios de signos. Perdón. Ah, ya, ya, no. Perdón, perdón. Me había olvidado el orden de la demostración. ¿Ya? La cosa que vamos a demostrar es que cada vez que hay, que, volviendo en esta parte de acá, ¿ya? ¿Se acuerdan? Fijé signos más si desde P hacia P' el ángulo de hidro aumenta, y signos menos si el ángulo, pasando desde P a P', el ángulo de hidro es más chico. ¿Ya? Cuando comparo los ángulos de hidros entre mismos lados. ¿Ya? Y el claim, ahora la próxima cosa que vamos a demostrar es que, si es que hay lados etiquetados en mi grafo, entonces hay signos más y menos. O sea, no puede haber signos solo más o solo menos. ¿Ya? Hay signos y más y menos. Los dos signos aparecen. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Demostramos... ¿Qué pasa? Perdón. Miramos un vértice de P que corresponde al mismo vértice de P', ¿ya? Porque tiene la misma estructura combinatoria, ¿ya? Y ahí voy a centrar una esfera. Ya tengo este vértice. Y tomo una esfera pequeña. Y voy a intersectar mi poliedro con esta esfera. Ya obtengo estos tres pedazos, arcos de ecuator de mi esfera. Ya se imagina de acá había mi esfera. Y hay tres arcos de ecuatores distintos, o sea, de circunferencias maximales de la esfera, que intersecta con mi... En este caso, tres caras del poliedro que pasan por este vértice. ¿Ya? Y esto forma un polígono en la esfera. Obtengo polígonos en la esfera correspondiente al poliedro P y al poliedro P'. Ahora aplico el teorema 2 Entonces Los lados Del polígono esférico Estos arcos No son otra cosa que los ángulos de la cara Es el ángulo de esta cara El tamaño de este lado es igual al ángulo de esta cara Y dado que en P' Las caras Tienen ángulos iguales Sigue que estos dos polígonos Esféricos Tienen Tienen lados iguales Y ahora si no hay cambios de signos Necesitamos encontrar una contradicción ¿Ya? ¿Cómo vamos a...? O sea, perdón Sí, si no hay cambios de signos Es una contradicción Perdón, acá no se ve lo que aparece No, perdón Yo me había quedado pegada Disculpa A veces como que el lápiz es muy pequeño Ok, bueno Y entonces A ver Si no hay Si no hay A ver si me acuerdo Cómo funcionaba eso Si no hay cambios de signos Tenemos una contradicción ¿Ya? Acá vamos a demostrar Vamos a demostrar En realidad vamos a demostrar Que hay al menos cuatro cambios de signos En cada lado ¿Ya? En cada Digamos, cada vez que tengo Estos poliedros esféricos Esto de acá Ahora lo dibujo En esta otra figura de acá ¿Ya? Esto es acá Esto corresponde A un ejemplo De estos poliedros De la Polígonos En la esfera Que Que uno podría encontrar ¿Ya? Y esto lo encuentro Lo encuentro en P Y esto lo encuentro en P' ¿Ya? Entonces Suponamos que Primero Dado que Hay Que son Estoy Viendo cambios de signos En un Que me representan Cuáles Cuáles ángulos son más largos Y cuáles ángulos son más chicos Y lo estoy Mirando En una Poliedro Que es una curva cerrada Al final de todo Hacer todo un camino A lo largo del Del polígono Número total De cambio de signos Es un número par ¿Ya? Como Similar a un razonamiento Que hemos visto antes ¿Ya? O sea Si cambio de signo Un número impar de veces A dar una vuelta Total No vuelvo al mismo signo ¿Ya? Entonces Por eso es un número par Porque debo volver al mismo signo ¿Qué pasa si esto es falso? ¿Qué hay al menos cuatro cambios De signo? Significa que hay solo dos cambios de signo ¿Ya? ¿Qué significa cambio de signo? Cambio de signo Significa que cambiaba el ángulo diedro ¿Ya? El ángulo diedro entre esta cara Entre esta cara por ahí Y esta cara por ahí ¿Ya? Entonces el ángulo diedro Corresponde al ángulo El ángulo diedro En el polígono inicial En el poliedro inicial Es el ángulo En este polígono esférico ¿Ya? Entonces ángulos en el polígono esférico Corresponden a ángulos diedros En el polígono En el poliedro inicial Entonces acá me está diciendo Que estos Todos estos lados son iguales ¿Ya? Y los ángulos son iguales Excepto Digamos Excepto dos ¿Ya? Entonces acá ¿Qué voy a hacer? Voy a Voy a Voy a completar Digamos Estos lados de acá Voy a subdividirlo a mi edad ¿Ya? Los lados Donde hay cambio de signo Los subdivido a mi edad Y Aplico mi teorema Del brazo Teorema dos ¿Ya? Del brazo ¿Ya? Y por un lado Tengo Acá tengo L kappa ¿Ya? Y acá se fijan Tengo MN Que corresponde En el otro Al otro Digamos Al poliedro P' ¿Ya? Entonces Entonces Acá lo que pasa Lo que pasa es que Los ángulos Son todos más largos Hay todo signo más Signo más 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 Significa que Todos estos ángulos de acá Excepto los últimos dos Todos estos lados Son más largos En el P' Que en el P ¿Ya? Si entonces Si en el P' Son más largos Que en el P Acá me equivoqué Los ángulos Son más largos En P' Que en P Significa que El último lado Sobre el cual No sé Cuál es su tamaño El lado LK Es menor Que el lado MN ¿Ya? Por el teorema 2 ¿Ya? Por el otro Y ahora Hacémoslo con la parte En rojo ¿Ya? Para este polígono En rojo Si todos los lados Son iguales De acá Y los ángulos Son todos más pequeños A la derecha Respecto a Los ángulos A la izquierda O sea que Hay signos Hay signos menos Entonces Significa que Acá los El tamaño De LK Es más largo Que el tamaño De MN ¿Ya? Entonces Obtengo una contradicción Si hay solo Dos cambios De signo Hay una contradicción Porque aplicando El teorema Del brazo De antes Por un lado Tengo una desigualdad En un sentido Aplicándolo A la parte en verde Y obtengo una desigualdad En el otro sentido Aplicando la parte en rojo ¿Ya? Y entonces Hay Hay al menos Cuatro cambios De signos Cada vez que hago Estos polígonos Esféricos Correspondientes A vértices De mi poliedros P y P ¿Ya? Entonces al final El teorema del brazo Es la parte Que Digamos Geométrica Que Considera tamaños Y permite Aplicar La parte Digamos Combinatoria Con el teorema De Euler ¿Ya? Y muchas veces Acá se acabó La demostración De la rigidez ¿Ya están de acuerdo? Era el último paso Era Esto Para poder Aplicar Concluir La demostración Del lema De Kosh ¿Ya? Entonces muchas veces Pasa así En estas demostraciones De rigidez Que hay un lado Topológico Y un lado De geometría Digamos De algún tipo De geometría Digamos Que uno necesita Bastante creatividad Para imaginar ¿Ya? Pero geometría En el espacio Euclidiano ¿Ok? Ok Y ahora La última parte De la clase Terminamos Con las demostraciones No va a haber Más demostraciones Y le voy a describir Un teorema Un poco más fuerte Que el teorema De Koshy ¿Ya? El teorema De Koshy Me dice Que hay Unicidad De poliedros ¿Ya? Si hay un poliedro Que tiene estos lados Y estos ángulos De caras Sigue Que es únicamente Determinado A menos de congruencia De isometría Del espacio R3 ¿Ya? El teorema De Alexandro Me dice Hay una Parte De Existencia ¿Ya? Me da condiciones Bajo la cual Si estoy cortando Polígonos En el cartón Y quiero pegarlos Entre sí Me sale un poliedro ¿Ya? Entonces Para describir El resultado Es decir Que puedo Siempre Tener Solución O sea Siempre Tiene Siempre Puedo Construir Bajo unas condiciones Un poliedro A partir de Cortar caras En el cartón Necesito 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 hablar De desarrollo ¿Ya? El desarrollo De una superficie Poliedral Que puede ser El Digamos Perímetro exterior De un poliedro Otra Digamos Otra construcción Cuyas caras Son poliedros En el espacio Polígonos En el espacio ¿Ya? Entonces Es una Una colección De polígonos Con identificación De sus lados ¿Ya? Entonces Si se fijan Acá tenía Esto Este poliedro Digamos En el mundo ideal Que no lo sé Digamos Uno imagina De no conocer No saber Cuál es la respuesta Final Pero el desarrollo Corresponde a esto Tengo Seis cuadrados Y después Sé que este lado Dado que tiene El mismo color Se identifica Con esto Esto Tiene el mismo color Y se identifica Creo con esto ¿Ya? Entonces Lados con el mismo color Se identifican Entre sí Y para hacerlo Deben tener El mismo tamaño ¿Ya? O sea Identifico Se puede identificar Solo Cubriendo Exactamente Un lado Con el otro ¿Ya? Entonces Suponemos Suponemos Detener esto ¿Ya? Esto se llama Un desarrollo ¿Ya? Tomo Todo esto Es Y estoy Suponiendo Que Formo Un Por ejemplo Un Y otra Y otra hipótesis Es que El conjunto Cociente Es Conexo ¿Ya? O sea Si tomo Esto Y Identifico Respecto A la relación De equivalencia Que Identifica Este lado Con este lado Este lado Con este lado Este con este Y todos los lados Del mismo color Entre sí Identificando Identificando El lado Del mismo color Debe salir Conexo ¿Ya? O sea Debe tener Una solo Componente Conexa Esto es un desarrollo De una superficie ¿Ya? Entonces Además de Tener la propiedad De ser Componible Por pedazo De cartón Debe ser Conexa ¿Ya? Entonces Va más allá Que solo la superficie De un poliedro Puede ser También una superficie Que con borde ¿Ya? O como Una Una superficie Que no se Cierra ¿Ya? Pero debe ser Conexa Después Vamos A tener Una noción De curvatura ¿Ya? Entonces El ángulo Completo De un punto ¿Ya? Si suponamos De tener Mi superficie Formada Pegando Poliedros Planos Correspondiente A un desarrollo ¿Ya? Entonces Esta tiene Un borde Que serían Todos los lados Que no Que no Quedan Identificados Con otros lados ¿Ya? O sea La parte exterior El borde exterior De esta superficie Y después Hay unos puntos Que llamo Punto interno O sea Puntos Donde todos Sus lados Están Identificados Todos los lados Que participan En este punto Están Identificados Con Elementos De dos caras Distintas Entonces Si tengo Un punto No de borde Como esto De acá Puedo mirar Para todos Los polígonos Del desarrollo Que contienen Este vértice La suma De sus ángulos ¿Ya? Y esto se llama Ángulo completo En este punto ¿Ya? Ángulo completo Que llamo Teta En un punto De borde ¿Ya? Entonces Puede pasar Que este ángulo Completo Sea como En un poliedro Por ejemplo En un cubo ¿No? Un cubo Tengo acá 90 grados 90 grados Escribamos Con Esto es Pi griego medios Pi griego medios Y pi griego medios ¿Ya? Entonces la suma total Teta Es igual a Tres medios Pi griego ¿Ya? Y si hago Dos pi griego Menos teta Esto se llama La curvatura ¿Ya? Entonces Lo que pasa Es que Un poliedro Es convexo Si Solo si Tiene solo lados De Solo vértices Con curvatura Positiva No necesariamente Estrictamente Positiva Pero mayor O igual a cero ¿Ya? Si ¿Qué pasa Cuando tengo Curvatura negativa? Significa que En realidad Tengo más Ángulo De lo que me Aparecería En el plano ¿Ya? Tengo Puedo tener Una Un 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 punto Con mucho más Ángulo Acumulado En este punto Respecto a Dos pi griego Esto es un Un punto De curvatura Negativa ¿Ya? Y si Ustedes Cuando Estudian Geometría Di Mañana Se van a Dar Cuenta Que La Curvatura Que es No Quiero Decir Confundirme Que la Curvatura Creo que Es La Curvatura Media Curvatura Promedio Bueno Que la Curvatura De un Punto La Curvatura Promedio De un Punto Es El El Si yo Tengo Que el Volumen Estoy En una Variedad Riemanniana Para los Que conocen Geometría Riemanniana De una Variedad Riemanniana Miro El Volumen De una Bola De radio R En la Variedad Digamos Acá Tengo La Variedad Riemanniana M Con una Métrica Riemanniana G ¿Ya? Perdón Acá Hay un Coeficiente Que no Me acuerdo Cuanto Es su Valor Multiplicado Por la Curvatura Media Por R A la N Más Dos ¿Ya? Y entonces Acá Si hay Curvatura Este es un Coeficiente Que es Tipo Un Número Mayor Que Cero Positivo Universal ¿Ya? Hay un Coeficiente Más Curvatura Promedio Más O Pequeño De R A la N Más Cuatro ¿Ya? Entonces Hay un Desarrollo De Taylor Y la Curvatura Promedio Me dice Si Perdón Acá Hay un Signo Menos ¿Ya? La Curvatura Promedio Positiva Significa Que el Volumen De Una Bola Aproximando Al Orden Inmediatamente Succesivo Del Elemento Que sería El Elemento De Volumen Perdón Acá Hay También Una Constante Y Esto Si no Hay Curvatura Y Estoy En El Espacio Plano Obtengo Que Las Bolas Tienen Un Volumen Tipo R A la N Por Una Constante Que La Constante Es El Volumen De Una Bola Unitaria En El Espacio Euclidiano Pero El Término De Curvatura Me dice Si El Volumen Está Ligeramente Creciendo O Ligeramente Disminuyendo Cerca De Este Puro Y Esto Está Digamos Que Motiva El Concepto De Curvatura En Este Caso De Dos Dimensiones Si Hay Curvatura Positiva Significa Que El El Perímetro Acá Cerca De Mi Punto Un Poco Más Lejos Es Más Pequeño Que Dos Y Más Pequeño Que Una Circunferencia Y Si La Curvatura Es Negativa Significa Que El Volumen Es Más Largo Que Una Circunferencia Por Eso Es Un Análogo Discreto De La Curvatura Usual Ok Pero Si No Saben De Geometría De Mañana No Se Preocupen Tomen Esta Descripción De Curvatura Como Simplemente Una Definición No Importa Mucho Esta Otra Interpretación De Acá Para La Clase De Ahora Hay Vario Teorema Que Quise Describirles Un Poco Sobre Desarrollos Y Esto Lo Encuentro En El Capítulo Dos De El Capítulo Uno Y Dos Del Libro De Alexandro Pero Acá Lo Quería Tengo Miedo De No De No Llegar A Decir Lo Que Me Interesa Así Que Lo Voy A Dejar Pueden Leerlo Después En La Diapositiva Ya Lo Voy A Saltar El Teorema De Alexandro Entonces Teorema De Alexandro Me Dice Esto Que Si Tengo Un Desarrollo De Con Con Esto Un Desarrollo Con Vértices Menos Lados Más Caras Igual A Dos Ya O sea Que Vale La Fórmula De Euler Para Mi Desarrollo Desarrollo Son Polígonos Con Identificación De Lados Ya Así Que Puedo Calcular El Número De Caras De Lados Y De Vértices Ya Y Que Sea Esto Igual A Dos Significa Que La Figura Que Obtengo Ya Sé Que Es Identificada Con Un Poliedro Y Además Supongo Que Mi Desarrollo Tiene Curvatura Mayor Igual Que Cero En Cada Vértice Ya Entonces El Teorema De Alexandro Me Dice Bueno Este Desarrollo Hay Un Poliedro Convexo Que Lo Realiza Ya Entonces Muy Fuerte Muy Interesante Este Teorema Dice Que Una Vez Que Yo Corté Mi Pedazo De Cartón Y Que Tienen Los Lo Importante Que Tienen Los Lados De Mi Pedazo De Cartón Que Estoy Cortando Para Definir Mi Desarrollo Lados Correspondientes Son Iguales Ya Y Digo Que Esto Será Identificado Con Esto Esto Con Esto Esto Con Esto Y Así Siguiendo En realidad No sé Bien Estoy Haciendo Un Dibujo Al Azar Ya Pero Suponiendo Que Todas Se Pegan Entre Sí Y Además Suponiendo Que La Curvatura Es Mayor O Igual Que Cero En Cada Vértice O sea Que Para Cada Punto De Acá Cuando Miro Con Quién Está Identificado Y Sumo Estos Ángulos El Ángulo Siempre Sale Más Pequeño Que 2 Y Porque La Curvatura Es 2 Y Menos Este Número Si Sale Siempre Mayor Igual Que Cero Entonces Hay Un Poliedro Esto Pegando Todo Entre Sí Es Posible Obtener Un Poliedro Convexo Y Además Dice Que Este Poliedro Convexo Es Único A Menos De Isometría De R3 Que Esto Es Un Poco El Teorema De Cauchy La Segunda Parte Es Como El Teorema De Cauchy ¿Ya? Ok Y Pero En Realidad Es Un Poco Más Fuerte Que El Teorema De Cauchy Cauchy Más Más O sea Sumando Algo Cauchy Porque Acá Puedo Tener Vértices Ficticio De Curvatura Cero O sea El Teorema De Cauchy No Permitía Por Ejemplo De Tener Un Poliedro Donde Digamos Que Tengo Una Cara Pentagonal En Un Poliedro No Permitía Crear Nuevas Caras Acá Que Forman Esto Es Un Conjunto Plano Pero Donde Divido Una Cara En Otras Caras Esta Parte De Género Del Teorema De Cauchy No Aparecía Pero En Teorema De Alexandro Aparece También La Posibilidad De Tener Vértices Ficticios O sea De Curvatura Cero Que Significa Que Alrededor De Este Vértice La Suma De Los Ángulos Es Como En El Plano Y Que Me Forma Un Vértice Interior De Una Cara Plana De Mi Poliedro Convecho Se llama Ficticio Curvatura Cero Ok Entonces Un Teorema De Existencia Unicidad Y Para Este Teorema Muy Que Todo Quisieron Demostrar Como Hay Versiones También No Solo Con Métricas Euclidianas Casos Hiperbólicos Esféricos Y Hay Varias Demostraciones También Y Toda La Demostración Usualmente Demostraciones Que Valen En Un Teorema De Rigidez Discreta Después Uno Puede Aprender Cosas Desde La Idea De Demostración Imaginar Resultados Para El Caso Continuo De Geometría Diferencial Entonces Uno Aprende Geometría Diferencial Desde Esto Es La Escuela Rusa De Geometría Convexa Y Geometría Discreta Que Pasaba Desde Lo Que Uno Hace Cuando Tiene La Olimpíada De Matemática Ángulos Y Cuál Es La Congruencia Entre Dos Triángulos Y Cosas Así Entonces Geometría Sintética Básica Que Se Conoce Desde Euclide Y Pasar Esto Hacia Variedades Y Espaciométricos Más Generales Esto Es La Idea De La Escuela Rusa Y Después Hay Otras Escuelas Como Más Occidentales Que Estudian La Geometría Diferencial Desde El Punto De Vista Más Como De Ecuaciones Diferenciales Y De Derivadas Tipo Teoría Como Lo Que Había Creado Leibniz Y Newton De Cálculo Diferencial Ok Bueno Entonces La Estrategia De Alexandro Puede Describir La Estrategia De Alexandro Y Otra Estrategia Que Me Impactó Mucho La Conocí Justo Preparando Este Curso Que Es En La Tesis De Doctorado De Volkov Volkov Que Era Otro Ruso Murió En 1980 Pero Recién Traducieron En Inglés Su Tesis Donde Que Igual Era Famosa Antes De Ser Traducida En Inglés Pero Que Demuestra Con Una Otra Estrategia Todo Esto Entonces La Primera Estrategia Es Ocupar Este Lema Es Un Lema Quizás No Muy Difícil No Es Muy Difícil En Realidad Pueden Ver La Demostración En Alexandro En Su Libro Y Que Dice Lo Siguiente Tengo Dos Variedades Variedades Significa Espacios Que Localmente Puedo Identificar Con El Espacio Glidiano De Dimensión N A Y B Son Dos Espacios A Y B Y Abiertos Cada Punto Tiene Un Abierto Y Este Abierto Lo Puedo Identificar Con Un Abierto Del Espacio Euclidiano Y Con Condición De Compatibilidad Entre Cuando Hay Dos De Estas Identificaciones Para Abiertos Distintos En La Intercepción De Los Dos Están Compatibles Obtengo Una Función Diferenciable Entre RN Y RN Entonces Si tengo Dos Variedades De La Misma Dimensión Y Tengo Una Función Entre Estas Variedades Me 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 Una Condición Para Saber Que Es Subyectiva Ya La Condición Es Esta Hay Tres Cosas Que Verificar Debe Verificar Que Toda Componente Conexa De La Variedad De Imagen Intersecta La Imagen De La Variedad Inicial O Sea Que La Imagen Es Tiene Elementos De La Imagen En Cada Componente Conexa Después Necesita Ser Inyectiva Y Continua Ya Esto La Phi Debe Ser Una Función Continua Entre Estos Espacios Topológicos Que Son Variedades Y Inyectiva Y Después Debe Tener Una Es Una Condición De Cierre Como Que La Imagen Sea Cerrada Más O Ya Entonces Dice Que Si Tengo Un Punto Que Es La Imagen De Un Punto A M Y Tengo O sea Si Tengo Imágenes De Puntos Y Estas Imágenes Tienden A Un Punto B Entonces El Punto B También Es La Imagen De Un Punto Que Se Obtiene De Los Puntos A M Por Subsuccesión Ya Entonces Digamos Que En Particular La Imagen Es Cerrada Ya Entonces Si Es Que Es Inyectiva Y Tiene Esta Propiedad De Que Límites De Sucesiones De Imágenes Son Imágenes De Subsuccesiones De Límites De Subsuccesiones Que Sería El Punto Tres Intento Intento Intenté Describir En Palabra Si Van Estas Tres Condiciones Sigue Que En Práctica Sigue Que La Imagen De Phi Aplicado Al A Es Un Conjunto Abierto Y Cerrado En B Y Entonces Es Todo B Entonces Para Obtener Dada Una Función Inyectiva Y Continua Entre Dos Variedades Para Encontrar Que Sea Subyectiva Es Suficiente Verificar Estas Dos Propiedades Uno Y Tres Y Después Alexandro Con Este Principio Digamos Fácil Y General En Su Mano Se Pone Creativo Y Lo Aplica Para Estas Dos Variedades Muy Especiales Por Un Lado Encuentra Una Estructura De Variedad Sobre Los Desarrollos El Espacio De Todos Los Desarrollos Módulo Congruencia ¿Ok? Tomo Todos Los Desarrollos Y Y Defino Una Relación De Equivalencia Sobre Ellos ¿Ya? Fijan Los Desarrollos ¿Qué Son? Desarrollos Son Uniones De Polígonos Que Tienen Alguna Condición De Que Los Lados Iguales Se Suprapongan Etc. Y Define La Condición De Ser Iguales Que Son Si Los Desarrollos Son Iguales Si Tienen Todos Los Lados Y Todos Los Ángulos Iguales Y Tengo Este Primer Espacio A Después Tengo El Espacio De Lo Que Puede Producir Un Desarrollo O Sea Poliedros Triangulados ¿Ya? Cualquier Poliedro Triangulado Puedo Asociarle Digamos La Caracterización De Sus Vértices En El Espacio Tres Dimensional Fico Todos Sus Vértices Y Este Dado De Los Vértices De Polígonos Triangulados Poliedros Triangulados Módulo Congruencia Me da Otra De Nuevo Le Define Encima Una Estructura De Variedad ¿Ya? Y Después Verifica Las Condiciones Del Lema Para Estas Variedades ¿Ya? Entonces Digamos Hay Todo Un Capítulo O Dos Capítulos Del Libro De Alexandrov Que Tratan De Implementar Esta Estrategia ¿Ya? Pero La Estrategia Es Tener Estas Variedades Y Uno Puede Demostrar Que Si Estoy Tengo Poliedros R3 Tengo Esta Dimensión ¿Ya? La Variedad Es Tener Esta Dimensión Tres Ojo No Esto De La Clase Tres Tienen Tres Por El Número De Vértices Menos La Cardinal La Dimensión Del Grupo De Congruencias De Isometrías De R3 ¿Ya? Tres Que Sería La Dimensión De Acá Por El Número De Vértices Menos La Dimensión Del Grupo De Isometrías ¿Ya? Esto Es La Dimensión Común De Estas Dos Variedades Si Es Que 12 Más En General En RD Tuviera Lo Mismo Con Acá En Vez De 3 Es D Y El Grupo De Isometrías Isometrías De RD Las Isometrías De R3 Son Translaciones Y Rotaciones ¿Ya? Translaciones Que es Identificable Con R3 Así que Tiene Dimensión 3 Y Las Rotaciones Que son Identificables Con S O 3 ¿Ya? Y Tiene Dimensión 3 También ¿Ya? Entonces Este Número 6 De Acá Corresponde A la Dimensión De Las Isometrías Del Espacio ¿Ya? Ah No Bueno En Realidad No Es Perdón Me Equivoqué No Es Exactamente La Dimensión De Las Isometrías Es 2 ¿Ya? Entonces Esto Vale Digamos Este Número Vale NR3 Y Hay Un Otro Pasaje Además De La Translaciones Y Rotaciones O O sea Y Bueno Mejor que no Entre En detalles Sobre Esto No Estoy Segundo Ah No No Perdón SO3 Tiene Dimensión 3 Creo Que está Correcto Bueno Acá No me Acuerdo Bien Pero Esta es La Estrategia Digamos Que Aparte Este Detalle De Acá Sepan Que Se Puede Generalizar Al Espacio Más En General Ok El Tiempo Casi Se Terminó Quizás Esto Lo Dejo Acá Para Ustedes Para Si Para Quien Quiere Leer La Nota Después Pero No Voy A Entrar En Detalles Sobre La Otra Estrategia De Volko Entonces Esto Sería Sería Todo Y Acá Hay Una Cosa La Próxima Clase Vamos A Hablar De Inmersiones De Variedades NRN Integración Convexa Y Cómo Esto Se Conecta Con La Estructura De La Creación De Mixto Estructuras En Materiales Entonces Si Se Fijan En La Próxima Clase Vamos A Comprender Bien Que Cuál Es La Estructura De Materiales Y La Digamos La Versión Continua De Inmersión De Superficies En El Espacio No Superficies Podiedrales Como En El Teorema De Alexandro Sino Generales Y Vamos A Discutir Esta Parte De La De Toda La Digamos El Tema De Rigidez Parte De Rigidez En El Continuo Ok Si Tienen Cualquier Pregunta Ustedes Tengan Me Pueden Escribir Yo Feliz Son Tema Que Me Interesan Y Que También Me Gusta Aprender Otras Cosas Y Intentar Si Si Voy A Subir La Plase Y Cualquier Pregunta Y Curiosidad No Duden Escribirlo Porque Me Gusta Ese Tema Quiero Aprender Yo También Más Y Y Ocupar Su Pregunta Como Inspiración Para Cosa Que Aprender Ok Entonces Esto Voy a Terminar La Grabación Ok Pregunta Pregunta Pregunta